Música ¿La imagen es buena? La imagen... Ahí se congela un poco Sí, no, pero ahí va bien Arrancamos, bueno Buenas tardes, amigos de Pesca al Golpe Del otro lado de la pantalla El Raulistón de los Ceñuelos Telmo Alvaría ¿Cómo estás, Telmo? Buenas, Pedro Bien, estuvo bien Se hizo el lugar Pero pudimos solucionar algunos problemas técnicos acá están Pudimos... Yo también estuve con algunos problemas técnicos A ver, hace un poco de calor, voy a sacar la gorra Al fin, Telmo, pudimos concretar un encuentro Para poder hablar de lo que hemos dado en el canal Como arte no sano Que son las artesanías de pesca Algo que vos ¿En qué año lo comenzaste esto? Eh... Mis primeros ceñuelos deben ser del 2007 2008 Por ahí Eh... Hace bastante tiempo Sí Y... Anterior a empezar a fabricar Obviamente ya las usabas para pescar Curiosamente Sí, sí Yo empecé antes Pero empecé primero con... Claro, cuando volví a la pesca Volví a la carnada Que era lo que hacían Y de la primera Pasé a la mosca Por cosa Por cosa de la vida Por como se dio Por como conocí gente Y la verdad que no me sedujo a los dos mismos Eh... Después conocí los ceñuelos Y a mí me enamoré de los fiernos Yo amo a los fiernos Eh... Es lo que más me gustó El amor O sea... Eh... Lo otro lo tengo más relevado Un poco de empezar Así que empecé a hacer la carnita Nueva Eh... Así que casi que desde el principio Desde el principio Desde el principio de la pesca con artificiales Que hago mis artificiales Desde el principio de la pesca usaste tu señor O sea que la mosca no te llamó la atención Y bueno, la carnada te desencantó también Lo que te... Motivó a darle con todo fueron... Claro Yo conocí un instructor acá de la planta De... De la asociación... Eh... Que me llevó ahí Me metió en el tema Ahí me entró el bichito de los artificiales Hasta ahí te quedan con carnal Lo que no me sedujo fue la mosca Cuando conocí los ceñuelos Eh... Ahí me enamoré Sí, ahí me enamoré Está perfecto Todos vamos del señor a la mosca Y vos viniste de la mosca a ceñuelo Y te quedaste... Sí Está bueno Bueno, ahí mismo que estás en tu taller Vos me habías pedido hacer... Ah, que habláramos de tu taller Donde vos... Ese es tu... Tu universo Donde nadie te paga Ese es mi lugar... Mi lugar en el mundo Todo lo que hay alrededor Me represento De alguna manera El cuadro está muy bueno Está bien Y dijiste muy bien el lugar Donde posicionaste la cámara Con la que estás transmitiendo El celo Sí Acá... Es muy chiquitito Es un espacio leplejo En un medio Esto... Hecho a propósito para esto Y un espacio que me alcanza Para hacerlo muy bien Es que no se requiere más, viste La mayoría de los artesanos Trabajan sobre la mesa de la cocina Es una tarea Que no requiere grandes espacios Ni grandes talleres Claro Con un espacio chiquito Inclusive un espacio común En la casa Mucha gente trabaja En un espacio en la casa En la cocina La típica En la mesa del comedor Es agarrar el pedacito de madera Y empezar a moldearlo Claro Yo no... Podré... Yo te muestro mi espacio Y... Del cual estoy hiper orgulloso Porque lo hice... Lo hice pensando en esto El espacio de trabajo Es bastante reducido Yo he visto algunos señuelos tuyos Y la verdad que son... No sé... Bueno, los he conocido Porque los tenía Gonzalo Peláez ¿Qué cosas más lindas Los señuelos que armás vos tenés? Gracias Te merecer a nadie, ¿no? Pero los tuyos... Mira... En la Argentina Con tecnología que poseemos Yo creo que tenemos un nivel De artesanos de puta madre Porque acá hay chicos Que hacen duros increíbles Y son meras maderas talladas, ¿viste? Si bien no se requiere más que eso Uno ve que por ahí Afogra de otras tecnologías Se hacen muchas cosas de otra manera Se usan otros productos Que no están a nuestro alcance Pero creo que justamente por eso Es más loable el trabajo que hacemos También importante Que se trabaje en comunidad, ¿viste? Hay diferentes... Yo participo de un grupo de WhatsApp Y no entendí que hay otro Donde la información es colectiva Eso no es menor Que la información se comparte A corta los términos de todo el mundo Cómo vos resolvés tal problema Cómo lo resuelvo yo Y de ahí sacamos algo en común Eso es muy importante Eso siempre... O sea, desde el primer... Desde la primera charla que había tenido con Fede Trejo Que fue más o menos el que yo La persona que yo conocí Con tanta variedad de artesanales Y que me llevó, bueno A conectar eso con una idea De otro integrante del canal Con el arte no sano Y llegar a este momento Y a tratar de difundirlo Porque es algo muy apasionante Muy... O sea, es una locura poder fabricar tu propio... Yo no lo hice aún Pero en tu caso, por ejemplo Fabricar tu propio señuelo Pensando el lugar donde vas a ir La geografía del lugar Y tallar un señuelo Para utilizarlo ahí Si... Es un estadio Por ahí posterior Yo creo que al principio Uno empieza a clavar la trincheta en la madera Sin saber bien Qué busca Y los resultados son sorprendentes La verdad que, bueno Cualquiera que se lo ha propuesto Ha hecho su señuelo y no ha pescado Yo le hago cargo De que soy muy hinchabola Con respecto a eso Que cualquiera puede hacer su señuelo Esa ha sido mi gran cruzada en definitiva Eh... Después cada uno toma su... Su rumbo Su investigación Acá hay mucho para... Para hacerle de prueba y error No hay una última palabra en nada Nada La última palabra siempre la tienen los pescados Eh... Pero bueno, de eso sí me he dado cargo Y bueno De haber empezado a varios a llevar a cabo Claro Y... Qué sé yo, hay mil maneras distintas de empezar Eh... Es cuestión de... De que te agarre la curiosidad En función de eso va a ser Eh... Hasta donde quiera llegar Podés ser un obsesivo al movimiento como Rubí Eh... Podés ser un obsesivo en las terminaciones como Con Podrito Reyes Eh... Un clásico como Pincho González Que hace señuelos De líneas más clásicas como Los Torrenos, Los Maltos Eh... Pulito Bueno, no es Sony La verdad que es el truento Que me voy a olvidar alguno Y va a ser más problema Pero cada uno tiene su impulso, ¿viste? Y cada uno fue resolviendo los pasos Lo único que se logra compartirlo Es acortar camino Al momento de vos querer empezar Eh... Vas a tener la información De qué usar Qué madera Qué materiales Qué pintura Y cómo se resolvieron Estos temas Eh... En cuanto querés profundizar Depende de vos Eh... No hay... Una exigencia En respecto de esto Vos... Si hacés un señuelo con un corcho En una tapita de coca Y pescaste Y todos pescan en una tessana Eh... No sé si me explico a qué voy Porque... Parecería como que hay que saber mucho Para hacer un señuelo Y la verdad que no Por ahí hacer señuelo Si lo que hace Es enseñarte A cómo funciona la cosa ¿Si? Eh... Esa situación de pesca Voy a resolver desde el taller Pero eso es como un estado Más avanzado En la costa Ya... Si... Entiendo lo que va Hace poquito estuve en Pilla Pananacito Y... Bueno... Pesqué todo con Rubí Es un video que vas a tener el sábado En Pilla Pananacito Bueno... Vos seguramente lo conocerás Que se pesca en muy poca agua Generalmente cuando está bueno el pique Se pesca con popper Y no sé por qué Agarraban paletas solo Y digo... ¿Cómo me gustaría tener en esta situación Un señuelo con paletas Que no baje más de 5 centímetros? Bueno... Yo ahí... Hice bastante investigación Y probé, probé, probé Hasta lograr Señuelos super shallow Que Gonzalo te habrá mostrado O habrás visto Señuelos que trabajan Sobre todo para Dorado Para la pesca del golpe Que trabajan en un rango de agua De 0 a 30 centímetros Digamos De pelo de agua 30 centímetros 20, 15 Y sí... En el mercado Por ahí no existe eso O existe en poca medida El Big Game Después no sé si hay otro El Big Game puede ser... Seguramente hay... Ahora no me sale el nombre Pero bueno... Yo me inspiré también En algunos... En algún agua En Moretan por ejemplo Este... Pero no son cosas que existan fácilmente En el mercado Hacer ese ayuno te facilita eso La notabilidad del producto Lo que vos necesitás En tu casa Si... Eh... Nada... Ahí nació el super shallow Que detonó Gonzalo... Bueno... Yo lo estoy tomando acá Un pequeño museo Y ese señuelo se lo pedí Porque es muy bonito... De forma... Sí, sí... Está... Está grabado en varios videos De... De pesca al golpe... Ese señuelo... Cómo está... Con pescado de 80 centímetros... Ese... Ese mismo... Ese... Ese mismo... Con pescado de Aragón... Le hice otro... Reformulando este señuelo... Porque lo veo... Ahora en el tiempo... Lo veo muy guaso... Lo veo muy tosto... Eh... Con un tamaño... Eh... Demasiado grande... Desaservado... Al pelo... Porque... Se torna lo más inmanijable... Pero mirá como lo dejaron... Y entonces... Vente el señuelo... A nubo... ¿Viste? Y esto no es algo que vos puedas ir a una casa de pesca y comprarlo... antes de que te lo dé a vos estuvo pescando conmigo en Gualeguay con Jorge y creo que ese fue el último pescado que sacó ese señuelo sobre un banco de arena un pescadazo como de 70 centímetros impresionante bueno me alegro, vos lo viste en acción los que tengo mío un pescado no a nivel del de Gonzalo normalmente Gonzalo es todo más pequeño eso debe ser así pero ese es un señuelo particularmente que no existe mucho en el mercado no es que sí que existen cosas no existen en nuestro nuestro mercado es un mercado muy acotado con una industria nacional bueno esto lo venimos discutiendo de hace poco bastante deprimida cada gira en torno a dos o tres cosas que se saben efectivas y creo que es una innovación en cuanto a que utilizar que te ofrezca el mercado bananas, mojarras y listo hay como hay digamos vamos a decir la verdad hay cosas pero son las menos lo que más se fabrica son bananas que son efectivas y que las uso por otro lado que el dinero que van es la banana porque realmente son efectivas pero bueno también es cierto que hacer una opuesta innovadora en un mercado deprimido como nuestro tampoco es fácil porque estoy hablando de plata es increíble es difícil bueno nosotros yo hablaba con con marce rubí lo que le costó hacer la rana rubí nosotros hace poquito hicimos un video mostrando como pesca más de 300 pruebas para imitar la rana tailandesa que él la veía en videos sí yo lo voy de cerca eso lo voy de cerca lo conozco marcelo no he tenido la suerte de conocer a otras personas pero creo que es lo único que me falta lo conozco también hay hay un antecedente a ese que es de José Loíganin que también aportó un sucio cada uno fue aportando y ahí está lo de lo colectivo de lo poco se va concatenando el conocimiento se va sumando y se llega a un final pero bueno son cosas que realmente el mercado no ofrece la rana tailandesa en este mercado argentino se conseguía la operación de la individualmente una de fuera a precios extraordinarios bueno rubí la ofrece y nada nos solucionó un problema todo nos aportó un señor de la caja de pesca que era un inmuno hasta ese momento que tenía una tailandesa a ver una mujer que habla no me acuerdo de conocida nada la que sobraba hoy te pude dar el lujo al pescar en fabricación nacional a mí me parece que los dorados hay que tentarlos moviendo agua no me gustan los femeninos chiquitos para los dorados y me contradigo el único que realmente me convenció fue el sal de rubí mi crítica fue que era muy chiquito claro mi crítica a rubí fue que el señor era muy chiquito y cuando lo llevé a la cancha el señor me tapó la boca a mí también claro me retapó la boca pero la verdad es que yo uso señores de 12 centímetros para arriba hasta 18 centímetros 18 centímetros mirá este paciente claro ese que está casi los 20 centímetros ¿no? sí también que es para una pesca muy particular ¿no? pero si yo voy al norte y tengo que tirar un paciente le tiro esto no en Gualeguay en Gualeguay por ahí tiro algo más chico pero en el norte si yo estoy buscando el lorado del norte estoy buscando el lorado grande mirá 8 centímetros el lorado grande come señuelo grande esa es la teoría mirá lo podemos dividir con lo que sea pescado grande boca grande y calma grande ¿viste? yo creo que el lorado también evalúa el hecho de su beneficio de salir a cazar a la corredera el tipo está en su zona de confort se ha pegado el lorado atrás de un palo esa es la zona de confort del chabón para cazar cuando quiere le va a los bancos de arena y ahí está el piola no corre el agua ¿viste? pero si el tipo está cazando atrás del palo supongo yo que hay una evaluación de costo-beneficio el de no va a salir con una mojarrita ¿verdad? el tipo sale a matar porque le lleva un esfuerzo nadar en el lorado y yo lo tiento con cosas a ver es mi teoría yo lo tiento con cosas que yo saldría a morder esto algo que me salve el día y bueno y de hecho si seguís fabricando y manteniendo esa teoría porque es la que te está funcionando ¿no lo estarías intentando siempre lo mismo? yo no sé no sé si es esto o realmente el panorama es muy generoso conmigo el panorama me ha entregado trofeos bueno nunca sabrás porque nunca lo sabrás yo le he sacado yo le he sacado y para nada me ha dado grandes duradas qué sé yo puede ser la lógica que uno usa para decir que fuera una pesca hay que pensar suerte es el conjunto de todo de todo una cosa sin la otra yo es un paciente así no tengo tan grande la verdad que ahora que viese tengo que empezar a buscar ese destino ese está inspirado en el paseante de Gedo yo soy un gran ladrón también ¿no? he copiado muchos señuelos me he inspirado me gustan mucho los señuelos y ahora no tanto bueno la economía es distinta también pero en un momento consumía más allá de la pesca ¿no? consumía para mirarlo para destripar para ver cómo era viste muscular más que destripar y bueno de ahí uno románticamente podemos decir nos inspiramos en un pueblo es un robo ¿no? eso es un robo sí claro con el tema de todo el artesano busca imitar algo no no todo no todo es difícil es difícil innovar por lo menos desde los movimientos tenemos movimientos definidos que podemos lograr y está más o menos musculado y desde hace muchísimo si te pones a ver si no es los vintage vas a ver que hay acciones que se conducían desde hace muchísimo tiempo de hecho el cheater que es revolucionario es un saquero viejísimo los crawlers que son un saquero innovadores ¿no? qué sé yo poco usamos los crawlers son saquero viejísimos después yo te digo yo te digo todo que sí no sé de lo que me estás hablando igual por ahí alguien que esté mirando el video sí no te quiero contraresir tampoco no digo un sañuelo de este tipo con la paleta el que va a hacer hay nada hace poquito pescando con Mariano tenía un murciélago de eso bueno yo soy viejísimo es muy difícil lo que sí podemos innovar es en la forma es en los colores en las decoraciones en las terminaciones en la acción propiamente dicha está medio todo hecho ¿no? podemos adaptar una forma a una profundidad a una natación pero el rolido y el coleteo que les digo yo que bueno Marcelo los nombra con sus nombres en inglés el wobbling y el wobbling no sé cuánto básicamente son los dos movimientos los dos movimientos este el coleteo y el rolido sobre su eje ¿no? es decir esos dos y la combinación de esos dos son en parte los que priman todos los señores más allá después de la familia de los los sticks los sticks que tienen otro tipo de movimientos que en realidad son cosas cerradas y tampoco es definida no no mantienen un patrón de movimiento los paseantes son que por ahí tienen movimientos definidos pero son acciones que ya están ya están ya están logradas es difícil innovar sobre eso digamos que el movimiento ya nunca lo había pensado de la forma que vos lo estás diciendo el movimiento es bueno los dos que describiste y adentro de esos dos movimientos podés tratar de hacer cualquier tipo de elemento por no de los señuelos pero va a tener que estar adentro del rango de ese movimiento no sí seguramente hay otras cosas ahora no me acuerdo de un señuelo que se había puesto de manga hace unos cuatro o cinco años tal vez más se estiqueaba y paseaba en superficie como mandos altos era algo raro requería de mucha técnica de caria y el señor no lo operó eso era algo que a mí yo no lo tuve el señuelo pero me llamó la atención era un novedoso no respondía a ningún pactón pero básicamente los señuelos que estamos se definen en estos movimientos no hay mucho más misterio después desde el punto de vista del artesano tenés mucha tela para cortar qué paleta dónde poner la toma el cuerpo el perfil y vas a jugar pero siempre con esos dos movimientos ¿sí? vas a estar más arriba digamos más a la superficie o más abajo con más rolido con menos rolido pero vas a estar en esos en esos movimientos igual ahí tenés mucha tela para computar no simplifiquemos no, no, no sí, sí me imagino que es o sea me imagino no son infinito la cantidad dentro de ese rango los movimientos que le podés dar sí, sí, sí sí, sí sí, porque el perfil de la talla también influye el perfil de la talla también y bueno el contrapeso la emplomada que se le pone a todos los señuelos sí a todos vamos a decirlo a todos para no empiojar la cosa hay algunos que no llevan pero bueno se pueden hacer señuelos sin ultrapezo bueno es un trabajo otro instante sí y bueno vos sos artesano trabajás con madera y los que son de otros materiales como no sé creo que son de plástico de polioletano a ese tipo de señuelos a ese tipo de señuelos contra la madera ¿hay alguna diferencia? bueno el espumbo de polioletano que es lo más usado lo más difundido en la industria nacional y mi en particular me encanta con Leandro con Leandro con Tunes lo ubicaste Leandro de Amazonas Fishing bueno tengo mil gachardos con Leandro y siempre acordamos con él él es fanático del puning de los señuelos de los señuelos nacionales y de adaptar el señuelo a sus necesidades y no tiene no tiene piedad y corta paletas y las doblas y hace para lo que hace maravilla y con él acordamos en que el señuelo de espumbo a diferencia del señuelo de plástico tradicional nada reproduce en el momento de la mordida una carnada más natural entonces el señuelo no lo larga tan rápido el boca del dorado en este caso yo acuerdo bastante con eso y creo además que eso tiene aparejado otra cosa a veces no lo larga tan rápido pero no es tan efectiva en la clavada con la madera puede pasar y yo estoy pensando ahora porque me acabo de poner un dorado muy grande y creo que en definitiva nunca lo claveré con la blusa de una madera muy grande muerde la siente blanda mantiene en la boca pero al momento del cañazo si el cañazo no es lo suficientemente fuerte no le corre en la boca el señuelo y yo creo que no no lo clavé del todo bien en este caso en particular el señor que lo destruido destruido en un pique que quedó destruido pero el dorado se fue se fue después de un cuantos minutos de pelea el santu comenzó en la boca como me indica que el dorado estaba atribado pero no es lo suficiente para aguantar toda la pelea y al momento final cuando el peleo me levantó abrió la boca y se fue de pedro y yo atribuyo eso a que usted lavadora demasiado blanda claro si si clavó los dientes y mordió 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 hasta que se dio cuenta ahí te lo muestro a ver si se ve se ve más o menos después de esto ¿me podés pasar fotos para subir a la página? por supuesto si 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 esto esto tiene un solo pique y un estado de la pintura claro estuvo todo el tiempo adentro de la boca si está lleno de marcas de dientes lleno lleno de marcas lo masticó lo masticó pero no nunca lo puede y con simple los guardarse en el museo con los anzuelos ese yo creo que si ese señor hubiera sido de cedro este es de Kiri una madera que estábamos trabajando mucho porque es muy amigable para trabajar pero lo empecé a poner en duda a ver depende para que pesca ¿no? para ver esta pesca lo empecé a poner en duda porque me parece que me jugó una mala pasada te dejó la espina ahí te dejó la espina yo soy fanático del cedro ¿viste? pero bueno no es fácil de conseguir sin comprar porque los artesanos generalmente no compran una de ellas no, no tiene que ser todo tiene otro gusto si es reciturado es mejor tampoco vamos a decir que es choreada he encontrado regalado no, no no como va a robar no se puede pero bueno ahí también que andamos los artesanos debatiendonos la humedera debatiendonos la profundidad adaptándonos desde ese punto de vista yo creo que vale la pena meterse en el mundo de los peñuelos artesanos de esto si si, si aparte que que te es como dar vuelta una página a lo que eres ir a la góndola y elegir y empezar a decir pero bueno es como decir también para tener un poco de experiencia para llegar al punto más no me sale la palabra más identificado por decirlo de alguna forma aunque bueno todo lo que se pruebe en el camino sirve es toda experiencia si yo creo que te ayuda también el hecho empezar a entender cómo funciona un señuelo también te ayuda después a saber dónde lo vas a usar no qué situación y qué es como completar la lógica eso no quiere decir que uno pueda pescar digo lo habitual es que el pescador se adapte al señuelo se adapte a lo que viene de fábrica le podrá cambiar los triples le dolará un poquito a la paleta pero se está dando a eso paréntesis ahí y el 99% no sé si me equivoco bueno para el barrio el 70% de esos señuelos no están están hechos para pescar acá no 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 están hechos ninguno está hecho para pescar acá sobre todo los señuelos importados ninguno hemos hecho una buena adaptación nosotros vamos a un fan de 20 libras con multi de 40 con pescar dorado ya venimos anotando el equipo yo creo que un gente se vuelve loco si le decís que le pusiste multi de 40 una caña de 20 libras claro está desfasando va a romper algo y bueno nosotros tenemos esa habitualidad no hay productos fabricados para nuestra nuestra pesca me llamó la atención algo que me decías que el mercado está estancado ¿desde cuándo está estancado el mercado? el mercado argentino está estancado no el mercado es un mercado enorme afuera es una ingeniería los japoneses han desarrollado una ingeniería de fabricación de ese nuevo no el mercado argentino está estancado acá hay muy poca innovación es muy chico el mercado es mucha la inversión yo entiendo esas situaciones no es fácil desarrollar un mercado la planta es poca y la competencia por ahí es mucha pero yo salvo contadas decepciones no veo que haya innovación ni en materiales ni en productos ¿sí? ahora lo que se fabrica sirve sí sirve sirve no voy en contra de lo que se fabrica ¿sí? lo que se fabrica resuelve en resuelve la pesca en golpe de dorado o del trolling lo resuelve ¿sí? eh hay otra situación en otro tipo de pesca por algo eh el glenning ha sido tan aceptado ¿no? bueno resuelve situaciones de pesca que son difíciles de dormir con una banana eh para otro cerebro de onza que ¿cómo se llama? el swing bite los swing bite acá no se usan ¿viste? todo lo mismo y es un serviste que viene haciendo unos zigzams muy leves por la superficie como vos decís que no lo hace ningún otro no lo hace nada no 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 bueno pero son serviste muy coincididos también en Europa ¿no? hay los fabricantes de swing bite se cotizan se cotizan o sea yo lo veía y para mí era simplemente un serviste articulado pero es algo muy es algo difícil de lograr yo he hecho pocos intentos por ahí de cosas articuladas pero no mucho más que la típica colita de un señor articulado